les quiero presentar la nueva casita de campaña actualizada porque la otra calle se nos caía vamos a pasar al interior de nuestra casa de campaña los soportes porque el mismo de hacer mujer o di algo a ver gracias a ver a ver a ver a ver y es que se mira bien de este aquí se mira bien chido aquí le pusimos las cortinas a ver porque son transparentes no lo enseñaste cálmate loca a ver ya sabe la gente mario va a ser contraria voy a aparecer camila me va a estar topeando cabrona me va a estar topeando cabrona me va a estar topeando cabrona ven a ver a ver voy a hacer el caballo jineteo mira tus pies bachale tus pies como los traes otra vez 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 necesito que asiste la vida está no la vida el ambos e Otra verpa porque no es horizontal Oye que se ha quedado tu pie de ahí Tu chico anda acá, mira Márchale 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 Estaba comiendo Estaba comiendo Nomás que dejaron las cortinas Monten extranjeras Mi pinche pelona Ahí quedó La mansión Desde el interior De la familia García Díganle adiós a sus primos que están en México Díganle adiós a sus primos que están en México Primos y primas y tíos y tías y jefe y jefas y todos esperate Camilo no lo apague ok, hasta mañana